Aleluya Gloria a Dios Gracias Padre amado Gracias mi Dios Eres grande y poderoso Gloria a Dios Gloria a Cristo Aleluya Gracias Señor Pero si se dice el Señor Jeudi 7 septiembre 2021 Nos vamos a cerrar nuestra barra de ventas de Dios Nos vamos a decirle a perdón Perdón que nos hicimos desde el momento de la tristeza Perdón que nos hicimos desde el momento de la tristeza Y si nos hicimos desde el momento de la tristeza Nos vamos a decirle a perdón 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 Me man do dan momentan ou juen chance ak oportunite Pou soit disou priese la Me man do pou dispose ke ou, ouvri l'esprit yo Pou man de bon Dio la pabo Apil fwa nou fe elres a yo Nou koui mouta sou l'Evangile la tete an ba Nou koui mouta sou la priere Men merci nou padibondio Pou soit real te fe nou pasi Apilfua Nou komanse yon bi priyè Pou jodía Deme si dieve nou trak yon lot bi priyè Boudjie pa vin pa koun nan ki prit Pou l komanse avek dossi yon Pas kou pa swazi yon dossi Ki stab devan mon dieu Me jodía m vle komanse avek ou Avek yon priyè de pardon Avek yon priyè de grasse Boudjie bon dieu Mwen mando pardon Petet sepechèm yo ki k��니an moun koukoube toujou Petet sepechèm yo ki k liber glan amte jendi gason Ki ren map soufri toujou Petet sepechèm yo Ki ren l'esprim boule vese Petet sepechèm yo ki koukoube Aktivite mi yo Petet sepechèm yo ka kalem toujou ¿Puedo pasar por Jesús por la gracia? ¿Puedo pasar por Jesús una minuta? Jesús dice en Jean 14, versículo 6 Jesús le chemin, la verdad y la vida Persona, papá, papá, monsería el papá, sepa mén Mésherá mi, dan el Señor Na minuita, o beso en Jesús O beso de descendre a la teta de la vida O beso de couper a la vida O beso de meter a la vida de la vida Eléna, le piloné, nan toujou mén vese sa Nan vese set la, Jesús di Tout moun ki wén, li wén papám Je di a nou koné mén, nou koné papám tou La ouwe, ou gen nesesité pou pase pa Jesús Ou gen bezwe pou pase pa Jesús, aleluya Dispoze l'Esprit yo, ouvri kèr Yes O brel di bon Dieu, fem glas O brel di bon Dieu, man do padon Po gro neg mén yo, po gro fam mén yo Avek Jesús pa ge gro neg, zanmim Avek Jesús pa ge gro fam, pa ge gro zotobre Avek Jesús, pa ge tu le titi Avek Jesús, se chapeau ba, de sanatè El di nan paroli Tout moun ki va besil Mwen va level Lour besse tet ou devan bon Dieu Bon Dieu levé yo Bon Dieu bon capacité, bon Dieu bon matirité Bon Dieu change la vie yo Ramase paketou yo pot yo bay bon Dieu Nou pal priyensan Nan dewa 616 ki di Pa pe pa krent Sak avek mwen mèm avek ou a Yes Yes Lepi for Pas se sak avek meshan yo Sak avek mwen mèm avek ou a Lepi gran Pas se sak avek edmin ou yo Nou pal priye bon Dieu Nan Daniel 3 verset 17 ki di Bon Dieu mwen mèm avek ou a Pse viya Se li mèm ki pou kreye Wout ba nou pas se Hallelujah Glowra Jesus Nou al priye nan Daniel 3 verset 17 ki di Bon Dieu mwen apse viya Se li mèm ki pou bom temwanyaj Ke mwen bezwen Se panepa ti temwanyaj nou Ti temwanyaj pou vwa zin nan kon Ne selman nou Me sou temwanyaj ki pou souke le monde enti Tout kote ou pas se Ou temwanyé pou di sa bon Dieu Fè nan la viyou Pou di me kli es moun mwenye Me ki kote bon Dieu Leve mou Se pou tout moun ki pat gen la fwa Pantan wa palé ase Pyo touve la fwa yo O non disanvesse de l'Eternel Nou pal mande bon Dieu pardon Ajufra ou nan maman sa E answite pran konsyans Gyan pil moun La yon fin fè pêche yo Devan bon Dieu O liye yo pran konsyans Yo pit au kite O gay moute yo Yo estou marke Mèm abdo Avek bon Dieu Pa gen gwo fom Pa gen gwo leg Avek bon Dieu Se chapou ba Celeste Père En Jezu Christ Dieu capable Dieu pouvra Dieu fort et grand Bon Dieu Daniel Bon Dieu Moïse Bon Dieu chabrak Misha Abed nego Bon Dieu Bon Dieu Bon Dieu Bon Dieu Kfè sien lak Ter Bon Dieu Kite bay Jezu krivil Moui pou mwen Mèm avek ou Sou le bre di kalve Pou nou te kapap Ge la vi Kipap chon finir Kou liye yo persen Mèm a genou devan Avek de mèm an lè Map mado pado Pou pèche myo Map mado pado Senye Jezu Pou tout sa mè fè Ki mal devan zye Map mado pado Bon Dieu Pou tout sa mè di Kèm bade dwe di Ak bouch mwen Avek de mado pado Bon Dieu Pou tout sa mè gade Ak zye m kèm bade dwe gade Map mado pado Bon Dieu Pou tout kote m pile Ak pie m kèm bade dwe Aleluya Avek de mado pado Bon Dieu Pou mwè pèche mwè ide Ki travesse nan tèk nou Nan l'espri nou A chak segonde Avant mèm nou pèche Gren bagay ki bon di An jounè Nou ki tan pèche Plu zye bagay ki pa bon Plu zye bagay ki ka metè nou Nan desiyon avèk ou Plu zye bagay ki ka bon Nou blokis avèk siel nou Pèche m mado pado Mkou bèm treba devan Mwè non selman pap mado pado Pou tèk pam nan minuit sa A deze sa Mè mado pado bon Dieu Pou chak gren pitit mwè yo Aleluya Mado pado bon Dieu Pou madam mwè Mado pado bon Dieu Pou mamam mwè Pou papa mwè Mado pado pou zanmim yo Mado pado bon Dieu Mado pado bon Dieu Pou chak gren moun Grat gren fami Ki pralte de priye si la Pou chak servant chak servitek Pralte de priye sa Mado pado pou la vi yo Mado gras pou la vi yo Mado pado senye pou pèche nou fè Depi lenn te timoun piti Depi lenn pat gen pou kopren Nou pat gen l'espri Mado pado bon Dieu Pou pèche nou fè Pou dan vin jenjon Pou dan vin demmazel Pèche nou fè lenn te nan fè noa Pèche nou fè lenn pat gen pou kopren Nou antre kote nou pat doué Antre yawe Nou pile kote nou pat doué pile Nou pale san pat doué pale Nou patisipe nan vie blag Nou pat doué patisipe Nou patisipe nan vie ambiyans Nou pat doué patisipe Nou manye san pat doué manye bon Dieu Gena nou kte menm ge ta aikay ou gan Gena nou kte menm ge ta aikay bokor Gena nou kte menm ge ta achte mouchwa Gena nou kte menm ge ta fè espédisyon Dèye fwen nou Padon senyeur Nou swazima dou padon Nan minuit sa Plis ke ou divin wwen mwen Nan matye Ou divin wwen mwen nou tout ki chage E fatigé Avek chay nou yo Wap ban nou kote pou nou fè la desante Chay nou yo se pa ni de ni trois Se ak pèche nou yo Se ak sa nou fè Len nou pot koukonen ou yo Se ak sa ke nou te konan praktike yo Se nan vie plézin Nou te konan ale yo Nou vin jwè nou bon Dieu Kounye a bon Dieu Nap ten graso Ouie Paske nou lave menou Nou siye menou Nap mandou padon bon Dieu Yes Paske nou fè bagay ou pa vle moun fè Nou blese ou de tan zantan bon Dieu Nou mandou padon bon Dieu Nap mandou grasse pèche Nap mandou grasse Nap mandou padon bon Dieu Nap mandou grasse senye jesu Nap mandou padon bon Dieu Gepitye pou nou Tapri bon Dieu Pakale nou lew an kolè Pakite nou mouri nan sakè nou konan praktike yo bon Dieu Bon nou bo kopran Ou vizye nou bon Dieu Kebe nou senye Mette nou nan bon cheme an ankor Paske kote metten deja nan bon cheme an Se nou devye nou Ou kreye nou Me ou pa retire volonté nou Ou kite nak tout volonté nou Ou kite bon cheme an devan nou Ou kite mauve cheme an devan nou Vye de zi nou Trenen nou lage nou nan vie cheme Me se pa ou menm ki swazi Pou metten nou nan vie cheme Vye prop de zi nou yo Devye nou Segeur Fè nou grasse segeur Gepitye pou nou segeur Nou konen pale san pa dwe pale Nou konen te kon vol a femoun Nou te kade jake Nou te kon bay moun bal Nou te kon bay moun kout koutou Nou te kon fè zede kout sou fwenou yo Nou te kon fè kout lang sou fwenou yo Nou te kon bay izan minou mato Nou te kon pran madam fwenou Nou te kon pran madam senou Nou te kon pran mari fwenou Nou te kon fè tout zak malounet Nou te kon vive ak gason parey nou Nou te kon vole a femoun Nou te kon sire moun ¡Nou te ge tout kalite de fo, bon Dieu! ¡Se vwey! ¡Devan! ¡Nou pa bonjito, bon Dieu! ¡Peché nou yo bokep, len Yahweh! ¡Peché nou yo fe tetou go, bon Dieu! ¡Aleluya! ¡Pense nou yo bokep, len bon Dieu! ¡Se vwey! ¡Chak jour, nou anseñc medam yo nan la ria! ¡Nou selman gade fom yo! ¡Nou gade figi yo! ¡Nou gitan pansé yo mal! ¡Nou gitan imagine yo touteni! ¡Nou gitan kouche avek yo ak l'esprit bou! ¡Bon Dieu! ¡Nan mando gras nan minut sa! ¡Paske de fwa! ¡Peché nou yo kokoben nou! ¡Peché nou yo rale maladi sou nou! ¡Peché nou yo bloke bipriye nou yo! ¡Peché nou yo fe nou paka avanse! ¡Peché nou yo fe nou paka realize anyen! ¡Pesen! ¡Nan mando pardon nan minut sa, bon Dieu! ¡Nou kouben treba devan! ¡Plis ke ou di nan parol ou! ¡Moun ki besse devan! ¡Ou va leve yo! ¡Ou di moun ki protek yo! ¡Ki leve tek yo! ¡Yo va besse! ¡Chak iman va tombe sou yo! ¡Nan minut sa mwen aje nou bon Dieu! ¡Maman do pardon senyer! ¡Pou zami myo! ¡Maman do pardon bon Dieu! ¡Pou frem yo! ¡Maman do pardon bon Dieu! ¡Pou chak servant de Dieu! ¡Ki pral tan de priye sa! ¡Maman do pardon pou yo men bon Dieu! ¡Maman do pardon pou mario! ¡Pou chak servite! ¡Ki pral tan de priye sa! ¡Maman do pardon pou fami yo! ¡Maman do pardon pou madame yo! ¡Maman do pardon pou pitit yo! ¡Maman do pardon pou maman yo! ¡Maman do pardon pou mario! ¡Maman do pardon senyer! ¡Pou papa yo! ¡Fen nou glas bon Dieu! ¡Gepitie pou nou senyer! ¡Gepitie pou nou senyer! ¡Misericorde ou senyer! ¡Aleluya! ¡Misericorde ou senyer! ¡Pap jom fini! ¡Fen nou glas bon Dieu! ¡Ban nou matirité senyer! ¡Ban nou kapasité senyer! ¡Nan l'Evangile pakon de chouet! ¡Señer! ¡Chouet e tout sa Seviyeur! ¡Kap atre nan la vi nou konmove de zi! ¡Elimine senyer tout bariay! ¡Tout baraj! ¡Tout motay! ¡Tout chen! ¡Tout goliat! ¡Ki kampe nan la vi nou nan l'esprit nou! ¡Ki kapab koz nou pe di siel nou! ¡Ki kapab fe nou pawez Jezikris! ¡Elimine yo set esprit de Dieu! ¡Vou yo jete bien lo a kote moun pa jam pasé a pie! ¡Aleluya! ¡Kote zanimo pa jam pile! ¡Ono disan versé de l'Eternel! ¡Tout pri bon Dieu! ¡Aji pou nou! ¡Lave nou avek pay de fes yel la! ¡Mem jan! ¡David abdi nan som 51! ¡Se pa kont lot moun nou peche set esprit de Dieu! ¡Se kont ou men men papa bon Dieu! ¡Se tout ton peche nou la devan zyeo! ¡Efase fote nou an bon Dieu! ¡Foubi nou ak pay de fes yel la! ¡Lave nou avek l'ok siel la! ¡Tan pri bon Dieu! ¡Tan pri bon Dieu! ¡Oui! ¡Oa David tap kriye nan som 51! ¡Oui! ¡Aleluya! ¡E tam di! ¡Gepite pou moun bon Dieu! ¡Je ou gen bo kè sa! ¡Aleluya! ¡E di tan pri! ¡Efase tout sa moun fek mal! ¡Pas ke! ¡Ou gen kè sensib! ¡Lave nou foubi nou bon Dieu! ¡Aleluya! ¡E di pou wete fote moun feya! ¡E di netwayem! ¡Pou efase peche m lan! ¡Aleluya! ¡Gloare a Jesus! ¡Mersi Seigneur! ¡E di moun rekonet sa m feya pa bon ditou! ¡Mersi Yahweh! ¡Se tout sa moun peche mnan la de vanje ou! ¡Eleluya! ¡Gepite sye pou nou nou Seigneur! ¡Gepite sye pou nou nou! ¡E di moun peche! ¡Pak kontlap moun! ¡Moun fe bagay! ¡Ou padakor bon Dieu! ¡Pou moun fe! ¡Se sak fè! ¡Ou gen rezon! ¡La ou kondane yon moun bon Dieu! ¡Amen! ¡E di moun pek a fè! ¡Ou okim le proche! ¡La ou fin juje yon moun! ¡Depi m fèk moun fèk ak peche nan kem bon Dieu! ¡Depi m nan vante mamam! ¡Mwen ge peche nan kem Yahweh! ¡E di mè ou vle! ¡Pou yon moun sese! ¡Nan tout sa la fè! ¡Aleluya! ¡Se rezon sak fè dap moun do gras! ¡Apre midi a bon Dieu! ¡Pas kou vle pou yon moun sese nan tout sa la fè! ¡Sese nan travay la! ¡Sese la kayou! ¡Sese sou komes la! ¡Sese lo ap remet mounen! ¡Sese lo ap vann! ¡Sese ak mario! ¡Sese ak madamou! ¡Sese ak fiancé ou! ¡Sese nan blag wafè! ¡Sese nan sawabdi! ¡Fidel la tout jes wafè! ¡Aleluya! ¡Groga jesu! ¡Glase se nyon! ¡Tekyou jesus! ¡Aleluya! ¡E di! ¡Top ri! ¡Fem kompren! ¡Tout bagay nan bon Dieu! ¡Wete pechem la! ¡Avek yon branche izob! ¡Konsa! ¡Manan kondisyon! ¡Aleluya! ¡Poum fè servis pou wou! ¡Glóra jesu! ¡Lavem! ¡Mapi blan! ¡Pase kotan! ¡Fem te de parol! ¡Ki pou fè kem kontan! ¡Aleluya! ¡Powl! ¡Pou fèm chante ya! ¡Wi ou te klase! ¡Tout zon nan kon! ¡Mapi blanche! ¡Fem fè kem kontan ankor! ¡Aleluya! ¡Wete pechem mwen yo! ¡Devange ou bon Dieu! ¡E fase tout! ¡Fop mwen fè yo! ¡Aleluya! ¡Bon Dieu! ¡Pakite! ¡Oken mwove lide! ¡Ne tep mwen! ¡Mensi Seigneur! ¡Bom bon lide! ¡Ne tep mwen! ¡Bon Dieu! ¡Poum saken be fèm! ¡Aleluya! ¡Pavoy em jete ya we! ¡Mensi bon Dieu! ¡Pavoy te l'esprit! ¡O te bon mwen! ¡Tapri bon Dieu! ¡Fem grase! ¡Sovem! ¡Fem kontan ankor! ¡Tapri bon Dieu! ¡Bom bon lide pou fèm toujou obeysan! ¡Bom bon kompran bon Dieu! ¡Fem toujou obeysan! ¡Lesa! ¡Mam entre moun! ¡Kafé peche yo! ¡Tout komodman yo! ¡Aleluya! ¡Pouyo satoun evi jwen nou! ¡Papa bon Dieu! ¡Pakite yo tire revansi mwen! ¡Fem grase bon Dieu! ¡Paske bagay mwete kon fèl em pot kokon an yo! ¡Mwete nan fèn wà! ¡Pakite yo tire revansi mwen bon Dieu! ¡Bon Dieu! ¡Se ou mem! ¡Kap sove la vi mwen! ¡Pakite yo tire revansi mwen! ¡Plante yo tire revansi mwen! Muen ta ofri bete ba ou Se vre ou y bondye Men ou pa pren plézi Nan vyan bete Ya boule Ofri ba ou yo Ofren ki fe bonjye plézi Glor a Chesu Se leyou moun Soumetek li devan li Bondye Ou pa cham mevrize Moun Soumetek li devan Moun ki Rekonet toli Monde bonjye O pa cham mevrize moun ki soumetek li devan Moun ki dakor Ki rekonet toli Aleluya Moun dje fe an pil bie Pou man si yon Paske ou ge boke Aleluya Rebati miray la vil Jérusalem yo Glor a Chesu Se le sa Ou a pren plézi Nan ofren bete Ou mande Pouye tou Ye pou ou yo Nan vyan bete Ak lote ofren Aleluya Ya boule nep Pou ou yo Se le sa Ya ofri jen Tore bef So le tel la pou ou Mersi seigneur Fè nou graz Bondye Leve nou Andi ni tenon E nou promet To sa Tout kote nou Passe nou Vapalide ou mem Le na fè Djole nou Yon Na mete Non devan Anvan Na di Mersa Lomba Ka fè Mersa Bondye Fè Aleluya Glor a Chesu Leve nou Andi ni tenon Leve nou Bondye Fè nou Gras Efase Pêche Nou Tan pri Bondye Mete nou Kope sou De pie Nou Ankor Tan pri Kri nou Bondye Gena nou Ki gen Enan Ak yon Bi Pou Yer Gena nou Ki gen De Mwa Twa Mwa Gena nou Ki gen Sekan Dizan Kenzan Ak yon Bi Pou Yer Tan pri Bondye Fè Fè Ane Satou Ne Yon Ane Delivrans Pou Nou Fè 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 Ane Satou Ne Yon Ane Delivrans Pou Nou Bondye Fè 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 Ane Satou Ne Yon Anede Liberté Pou Nou Bondye Tan pri Bondye Leve Nou An Dinite Non Pou Moun Kap Pale Nou Mal Yo Pou Kap Boun Dye Nap Sevi A Payon Jouet Li Payon Estatou Yes Tan pri Bondye Leve Nou An Dinite Devan Mechan Yon Devan Edmin Yon Pase Avek Nou Devan Jabla Non Bondye Pied Men Kap Boun Sal Te Pense Tia Se Pas Sa Tap Bondye Souflet Sou Nou Non Le Nou Par Ton Kote Nou Ba Beze Din Son Servite Depou Par La Joie Espiritie La Nan Figuino Alelu Ya Pou Tout Moun Di La Vis Savite Sa Son De Kor Et 5 17 La Vis Savite Sa Son De Kor Et 5 17 La Vis Savite Sa Boun Fos Akouraj Boun Fè L Evangile Alelu Oui Pou Tout Moun Di Savite Sa Boun Fos Akouraj Boun Toun En Plas Mankor Gen Bondye Ta Pri Jesu Nou Mado Pardon Bondye Nou Mado Pado Pas Kote Dina Parole Depou Dakor Eta Noun Depou Dakor Pou Bese Nou Ou Tou Preta Bon Nou Le Bra Pou Noun Leve Leve Noun Bondye Nou Dakor Pou La Pate Nou Dakor Senye Pou Madou Gras Feno Gras Bondye Feno Gras Pese Nou Madou Pardon Gepite Pou Non Pardon Pou Pesche Nou Fede Pile T Timon Piti Pardon Pou Pesche Nou Fede Bliye Yow Pardon Pesche Nou Fede Dino Yow Pardon Gras Pou Noun Mesci Senye Mesci Senye Mesci Senye Pas Fede Gras Mesci Senye Pas Aleluya Glor A Jési Mesci Senye Pas Kone Deja Libere Nou Aleluya Mesci Senye Pas Kone Deja Passe Avek Nou Mesci Senye Nos Salye Très Fort Dan Lé Noun De Jési Ou Meme Kite Branche Kite Prie Sa Sou Deja Kwe 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 Kwe